Estamos en la calle 8, buenas tardes, buenos días, buenas noches Les voy a presentar un videito rápido para que ustedes vean el arte aquí Estamos a un lado de una de las tiendas famosas, el dólar Miren, pinturas El problema que radica es que estas pinturas las hicieron hace años Y este monte creció Ha crecido bastante y ha arruinado Porque la gente en el otro lado de esto Hay unas ventas de hamburguesas y de tacos Entonces no miran la calidad de estos murales Les voy a enseñar desde el principio Son pintados a mano Completamente a mano Por artistas callejeros, como le quieran llamar Pero cada quien plasmó arte en estos murales Estamos en la calle 8, buenas tardes, buenos días, buenas noches Les voy a presentar un videito rápido para que ustedes vean el arte aquí Estamos a un lado de una de las tiendas famosas, el dólar Miren, pinturas El problema que radica es que estas pinturas las hicieron hace años Y este monte creció Ha crecido bastante y ha arruinado Porque la gente en el otro lado de esto Hay unas ventas de hamburguesas y de tacos Entonces no miran la calidad de estos murales Les voy a enseñar desde el principio Son pintados a mano Completamente a mano Por artistas callejeros, como le quieran llamar Pero cada quien plasmó arte en estos murales